Mi nombre es Nicolás Pérez, soy abandonado del pabellón nacional, soy el tercero de Chiratuá y diría que mi motivación fue siempre mi familia, siempre me han impulsado a ser una gran persona y obviamente tener un buen futuro de labor profesional. Mi nombre es Ismael Waloto, soy el abanderado del pabellón de la ciudad, pertenezco al tercero curso de bachillerato paralelo C y lo que me motivó principalmente a tener buenas notas fue el apoyo incondicional de mis padres y el acompañamiento a sí mismo de la institución educativa que es un lugar en el que te formas como persona y como estudiante. Mi nombre es Kevin Zambrano, estoy en el tercero de bachillerato A, soy portacentarte del plantel del colegio, yo me siento muy feliz de poder obtener este título porque he logrado conjugar la parte académica y la parte deportiva y la verdad que mi motivación ha sido siempre ser mejor persona y como dice el colegio, ser más para servir mejor. Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Guerra, pertenezco al tercero de bachillerato A del colegio San Gabriel, soy la primera escolta del plantel, estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí, soy la primera mujer del colegio como tal estar en el cuadro de honor, me enorgullece representar a todas las chicas de mi generación que es la primera generación mixta. Gracias por ver el video.